1, 2, 1, 2 Ya veo que empiezas ahora por mi favorez Hay cosas que no puedes comprender Y hablo porque no es la primera vez Ya me enteré Ya cansé de hacer lo que yo dejé Que de esas siempre se me come ayer Y como hombre te dará consejos No sé qué quieres demostrar Con esa manera de actuar Si ser consciente pierdes más de lo que ganas La vida te demostrará Que para andar en este mundo Hay que ser hombre y amigo Te la confiando profundo Porque hombre que se respeta No está en esa bobería Recogiendo la pasada Que yo muerto todavía Que a la malla y el hechizo Que conmigo tú no puedes No está en esa bobería Que a la malla y el hechizo Que conmigo tú no puedes Dale esa Si ya estamos andando bien Con culpa se roncha en el piso Se caiga y mira, te cuento con quien cuente Para hacer lo que tú haces Si vas a hacer algo bien Nadie tiene que enterarse Que a la valla hay el hechizo Conmigo tú no puedes nada Callao Si ya estamos andando bien Con culpa se roncha en el piso Ocho y me jodan en un pasillo estrecho Cóquelo suave si no sale por techo Es que de ti chalecho Hay un buen techo No te lo comas a pecho Lo que no te gusta que te hagan No se hace Lo que no es tuyo No se coca Yo digo Acuérdate de vete O muere por la hoja Repito, mira Lo que no te gusta que te hagan No se hace Lo que no es tuyo No se coca Ahora Acuérdate de vete O muere por la hoja Repito, mira Lo que no te gusta que te hagan No se hace, no, que no es tuyo, no se toca, que goza, cuéntate que venga o muere por la hoja, consorte lo que no te gusta que te haga, no se hace, no, que no es tuyo, no se toca, que goza, cuéntate que venga o muere por la hoja. Así, 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 así. Pregunto, cuando se ruchan del piso, cuando se muere el pecado, oye, duele voladora, duele voladora, pregúntate, duele voladora, pregúntate, duele voladora, pregúntate, duele voladora, por donde muere el pecado, oye, duele voladora, niña, cuidado, que te dieron dicha por el pedado, duele voladora, Hey, yo que no estoy mareado, dice, muere por la hoja, repito, cuidado, que te dieron dicha por el pedado, muere por la hoja, si ya te chiquitico, yo tengo, Yunga, para ver, yo tengo, yunga, como dice, no escribo con vos, me va a la gente, le gusta, yo tengo, yunga, que, 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 yo tengo, yunga, Yunga, que, 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 que Yo escribo con musa, pero a la gente le gusta, pero a la gente le gusta mi beso, y es por eso que canto del corazón, pero a la gente le gusta, pero a la gente le gusta, yo tengo mi musa, yo escribo con musa, pero a la gente le gusta, le gusta y le gusta. Yo tengo mi musa, yo escribo con musa, pero a la gente le gusta, pero a la gente le gusta.